Música Aquí nos encontramos con el señor Tomás Alvarado y don Ramiro Alvarado Aquí estaba platicando con Tomás, yo me acordaba cuando él tiene su camión Ah, él estaba chiquito, como unos 5 o 6 años yo creo Era un Fargo 47 Un Fargo 47 Ese usted lo compró nuevo o ya usadito No, ya usado Sí Ah, pero yo me tocó pasearme en ese camión Mira, íbamos a la hierba Sí Allá para Juan Pérez Al Frijol Al Frijol, Juan Pérez Este, tenían la tradición de llevar a nuestro Padre Jesús en estos tiempos ¿Todavía lo llevan para allá? No, pues todavía pasan ahí nomás Sí, ya no hacen la religión, que se hagan la labor No No, pues ahora, ahora Yo tengo la tradición de Cooperar ahí con la iglesia cuando lo traen Ah, de todo modo sigue Sí De todo modo sigue ahí puesta Sí Sí ¿Cuántos años tiene usted ya? Uh Uh, sí, un montón Más de 90, estoy seguro Yo voy, voy, tengo 92 Se muevió aquí Los Palomares, ¿verdad? ¿Dónde fue Palomares? ¿Dónde fue Palomares? Sí Salvador Morales Salvador Morales No, pero aquí de todos los vecinos que están a otro lado Ustedes nunca han dejado de hablarnos bien Ya obviamente que se puso trabajoso allá El trabajo dejaron de venir todos juntos Pero no venían todos juntos Y luego también, luego también, no, ya vienen día dos, día tres Día uno Hace como un año Como venimos yo y Cuca aquí Y estaban dos de sus hermanos ahí Sentados allí Y luego ya nos paramos Y ya se sienten Y pues mira como nos sentimos aquí a Gustavo Dice, aquí sufrimos mucho Dice, pero de todos modos Toda la gente nos ayudó Dice, y venimos Y todas las gentes nos hablan todavía muy bien Dice No, digo, pues es que Ustedes no nos van a abandonar a visitarnos Usted, ¿en qué año cayó aquí en la colonia de Castro? ¿Usted nació aquí en la colonia este año? No, yo traía Yo venía cinco años ¿De cinco años? Sí, yo casi Nosotros caímos aquí ¿Usted cuántos años tenía, Ramírez? Pues yo no tenía ni uno ¿Aquí nació usted? Pues yo era chiquito No, de meses De meses No, yo Yo Nosotros aquí caímos el El 30 1930 Siete años después de la fundación del pueblo Sí Casi le tocaba Estaba muy Pues había mucho monte todavía Todavía era monte Eso Eso Nomás que Pues Aquí 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 Amantó mucho la gente Por cuestión del terreno Terreno y tierras Sí Pues hubo mucha facilidad con Con la hacienda que vendió Que era la hacienda de Juan Pérez ¿Cuál era la hacienda de Santa Catalina? ¿Cuál era aquí? Buenos días Sí Nos daban 20 hectáreas Nos daban en Nos daban en 200 pesos Sí En 10 años 200 pesos pagados en 10 años Sí Ay, pues estaba bien Unas se pagaron Y otras no se pagaron Pero le daban un contrato Como O sea, esto vio haciendo Versitud Ajá Y con aquel se han parado Y con aquel se vendió Ok Eran 450 lotes de labor Y Y 450 Páximos de agostadero De 20 Y todavía sobró terreno Sí Últimamente lo han estado ahí vendiendo Sí Aquí tienen mucha labor Mucha Sí Y luego fue creciendo Aquí Ya había escuela aquí O Oye Iban a otro lado la escuela ¿Cómo dice? Cuando Usted llegó aquí de 5 años Dice Aquí ya había escuela en ese tiempo No 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 había escuela La escuela era ahí En las bodegas De los livianos Ajá Allí estaba en un marco de cantera Allí era la escuela Y luego Éramos con unos Oye Oye Éramos con unos 40 niños Para A un profesor Ah Pues No aprendió uno nada Sabía el primer y segundo Y el tercer Nomás Están enseñándonos a leer A escribir Sí No No De escuela no había nada Ni plaza Ni nada Después Después de ahí La cambiaron A la casa esa Donde había Roberto Que era lindo Y había un Pues había un Un salóncillo también Ahí en tal La presidencia Nomás Entonces ya Ya hubo como unas Ya hubo como unos Dos marietas Y no Ahí se fue Y luego ya se empezó A formar la escuela Allá abajo La escuela La escuela se formó Con 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 La gente Que 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 Hacía adobes Daba una cantidad De adobes Allí para Para la Escuela Y Y se hicieron Los salones Y no Mucho trabajo En la escuela Y pura Pura fatiga Si Fatiga Y luego Pues No No Se usaban Los techos De Teja De ladrillo Puras vigas Puras vigas Con hierba Arriba Y soquete No Y Nunca Pues nunca Fueron buenos Esos techos Nada más Eran provisionales Eran provisionales Pues Luego El cemento No se conocía Si Me imagino Que había Muchas arañas Este La cranes Todo eso Si Si No Estaba muy Fego Yo Anduve ahí En la escuela Un tiempo No Nunca Acabamos Nunca pudimos Arreglar la vida Después Ya Hicieron Unos Salones Con Láminas De esas De al resto No Pues Esas Se quebran Se quebran Y No Pues Navego Mucho Con las escuelas Mucho Pero ya Al fin Últimamente Se arreglaron Bien Los salones Ya todos Tienen Dos Si Y fue creciendo Fue creciendo Fue creciendo Se hizo muchacho Y que tal Estaban los bailes ¿Le gustaban los bailes? Pues si Las muchachas ¿Cuántas novia estuvo? ¿Cuántas novia estuvo usted? Uuuu Uy Hija Ya ni se olvidó No nos cansa contar con los dedos de las manos Ya Ya me andaba quedando Me quedaba sin Juan y sin las gallinas Oh si Por andar con los Si Ah Jajajaja Y luego Puse uno muy Puse uno muy No salía No salía No salía Es un laberinto A donde buscan un muchacho Otro día nomás Diziendo Nomás que sabe que La boda de Durango No sirvió Estaba mal a la música Nomás que sabe que Era la vida muy diferente Había mucho Mucho respeto En las muchachas Y los muchachos Si Pues en aquel tiempo Había que ir a pedir permiso A los papás De las muchachas Para llevarlas al baile No A llevarlas al baile Este Esta Esta Vero Herrera La mujer de Luis Salinas Esa se encaraba De invitarlas Y entregarlas Ajá Y nomás que le faltara una Y si le faltaba una ¿Qué hacía? No No Pues es que Ya no se avisaba Ya no se avisaba Una vez Una vez Ah pues esta lujo de pizaña Ahí en el salón Esa estrella Trajo La muchacha A la que se fue Con el delegado Se fue del baile Allí estaba la mamá cuidando No se dio cuenta Es el ladito de la mamá Y no se fueron Se fueron a Durango Total A Durango Los atropelló Un carro Ajá Al delegado El juez que le quedó Con una pierna Y ya le avisaron Que estaba en Durango Por haber sido Cuidos Ajá No Era Era bonita La vida de antes Nomás que Pues no había La libertad Que Nomás vieron ahorita Qué bonito Es Dice yo Juan Martínez Ajá Es la vida moderna Dice La vida moderna La vida mañosa Es la vida moderna Ahorita es una libertad Exagerada aquí A las Ocho Ocho o nueve de la noche No consigue una muchacha Ni una Ni una En la plaza En aquellos tiempos Ahorita Pero ahí las dicen delante Ahorita El modo de las muchachas nuevas Es que Le dicen a la mamá Ahorita vengo No le dicen Déjeme ir Dice Ahorita vengo Voy con Julana Nomás le están avisando Sí Un día Se fueron tres Víjese Se fue Una de las chatas De Nelly Y una prima De nosotros Y una de Pues una del doctor Memo Y otra Se fueron las tres Y ahí en Vitoria Agarraron la carretera Para Durango Y luego se les prende El foco De repente Y hacen una U para regresar Pues se fueron dando vueltas De rato Hablan que están Las tres En el hospital No sabían Donde andaban Y luego Y luego Aquí Hay muchas Pendes de cerveza Y donde quiera Y llegan Muchachas de afuera De aquí Y compran Sus seis de cerveza Cuento un hombre Mucha 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 perdición Sí 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 este Y así fue avanzando Usted Su vida Este ¿A cuántos años Se casó usted? ¿Eh? ¿Cuántos años Tiene cuando usted Se casó? Yo me casé De 28 Casi igual que yo Oiga Yo me casé A los 27 Yo no esperaba Ver mi familia Grande Pensaba yo Oiga Yo tengo Mis nietos Ya Sí yo me casé De 28 Y la mujer mía Tenía ¿Y sus padres Cómo se llamaban? Sus padres Manuel Alvarado ¿Su papá Manuel Alvarado Y su mamá? Agustina Morales No ¿Cuántos hermanos Fueron en total Ustedes? ¿Cuántos hermanos Eran? Pues somos Somos Tres hombres Y dos mujeres Tres hombres Y dos mujeres Y todos Están vivitos ¿Verdad? Sí Díjese nomás ¿Cuándo? Eso Eso es una Es una bendición No creo Ya Ya Crescita Ya tiene Sus años Y Todos ya Tienen sus años Y yo Sí Yo soy el que Me siento más muchacho Ándale Qué mole ¿Cómo ven Ramiro? No Pues está bien Díganle Yo también me siento muchacho Díganle pues No Ya no Eh Qué bueno Me gusta esa actitud De ahí Que se sienta Todavía con todos Y se le ve Todavía con mucha fuerza También Me ando cayendo Sí Pues es Así es la vida Y Ustedes todavía Tienen la dicha Y la suerte De estar viendo Sus hijos Hay mucha gente Que ya no puedes ver Este Más jóvenes Este O sea Yo pienso que han llevado Una vida saludable Para que hayan llegado A esta edad ¿Verdad? No Yo 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 Fueron Fueron muchos hijos Ahorita 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 Aquí están 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 dos Están dos Y Y Y Uno que está De otro lado Y otro que se fue Conbrotado Son cuatro Y uno que está En San Luis Son Son cinco Y uno que está En Durango Son seis Y uno que falleció En Texas ¿Quién leía? El murió Javier Javier Sí No me acuerdo De Javier Sí Él se falleció Ya Son como Cinco años Ah Él trabajó mucho En la En la pura Agricultura Sí Y hizo Hizo mal Pertilizante Todas esas cosas Servicidas Entró Entró Sí Pues tenía cáncer Sí Sí Pues las herbicidas Este Y no Nosotros No le dicen Al paciente Que es lo que tiene ¿Y usted se acuerda? Bueno Hasta donde usted Puede hacer memoria De los nombres De todas las reinas Que han pasado A través De la historia De este pueblo No No Es que fíjese La primer reina Fue Francisca Guerrero Ahí Pachita Esa 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 Francisca Guerrero Fue la primer reina En 1935 Ajá Allí está la corona Ah La corona es de bronce Pues será bronce Y oro Está muy bonita Nada menos Antierre Cuyo allí Toda está allí Ya le la estuve viendo La tienen Así en una caja de vidrio Ajá No miré ninguna Ha habido Ha habido Reinas Este Desde el 35 Para acá Nomás un año No hubo Que fue el 57 Ajá Que mataron A Pedro Robles Y ahí le guardaron En luta Cuando se mataron Enrique Reyes Y Pedro Robles Pero No Y luego en antes Las reinas Se ponían Y luego se hacían actividades Y Y la que juntara más dinero Pues O la que La metían a votación Y la que sacara Más votos Entonces era la reina Y de cuáles De cuáles Reinas se acuerda Aparte Doña Doña Francisca No pues aquí Aquí Una ya se murieron Sí Con esta esperanza Samarripa Fue reina Ajá Hace poco Mugiu Y Más atrás Y luego Mi tía Kika También fue reina Porque ya me dice ella Mi tía Kika Hermana Mi mamá Mi tía Kika Sí También Dice que también Fue reina No O sea Aquí Casi Las más De las muchachas Fueron reina De las Sí Que tengan Más Simpatía Más amistad Todo eso Ajá Y nunca Nunca pusieron Un rey Un rey Feo No No Una vez Esta muchacha Cuca Fue candidata Iba a jugar Con una De Pancho García Y más o menos Estaban Estaban Las candidatas Más o menos Las dos Pero luego Intervino Intervino Una de una Catalina Sonora ¿Cuál sería? Boni Fue Boni ¿Sería Boni? Boni Entonces Entonces Ricardo Y Don Juan Nos habían Entrevistado Y yo ya Dijeron Nos llamaron Allá Allá La colega Con Juel A ver si Éramos de acuerdo Que jugar A Boni También Entonces No No Entonces Dije Pues yo por mi parte Yo dejo Estoy de acuerdo Dejarle el lugar A Boni Y lo dijo Pancho Pues yo también Y allí Allí Muchamos Hebra Y ella Pues Quien le competía A ella Había mucho dinero No Pero si Nos amuyó bien Con toda la gente Nomás que Sí No Pues aquí Aquí El pueblo Estuvo muy atrasado Y ahorita Pues no está muy arriba Pero Pero si está Más o menos Sí La economía Se ha ido levantando Mucho Cuando hicimos Ahí la La Secundaria Esa Necesitamos Lincar ahí Un calcito Para que Para que Enrique Pusiera la primer Piedra En cambio Ahorita Los generaciones Que ven Quitan las piedras Que pusieron No Que ven ahorita Dicen Ah pues qué bonita Escuela Yo me empeñé Mucho En echarle ganas A las escuelas Porque Yo navegó mucho Con mis muchachos Sí Con los cinco Estudiaron Pero Pero Navegé mucho Yo Oiga Estudiar cinco En escuelas Particulares Es mucho Mucho gasto Aquí nomás Esperanzaba A la Por Al aborto Sí Y no Tanto Sufrían ellos Porque ya Salliendo un estudiante De la casa Ya va a sufrir Ya nomás Saliendo Fuera de la casa Sí Empecé Pagando Cuarenta pesos De colegiatura Después Ya me sacaron Tienen que pagar Las vacaciones Y luego Después salían Y tenían que pagar Las vacaciones Y Y pues no Al menos Al menos Ellos Estudió Comercio Y otros Otros Que están En Las avisas Estudió Comercio Y entró Trabajando Durango En un banco Y luego Pues Todo el tiempo Si no hay Un Una Recomendación No Consigue La gente Trabajo Y es una buena Recomendación Sin un buen Moche Fue de los Primeros Banqueros Que Entrón a trabajar ¿Quién era Oscar? Oscar Entró a trabajar En Durango Y luego Ya Durango Él Daba el Deporte De México De noche Y luego Ya salió En las computadoras Y lo llevaban Y dio Un curso Y lo Mandaron A YUN Y duró Cinco años Y lo mandaron A Monterrey Que fue Darles El curso De computador A cinco A cinco Muchachos Y se los dio Y entre ellos Dicen que había Un muchacho Muy estudiado Dice Dice No creas Dice Hablaba como cinco idiomas Dice Pero no sabía Pero no sabía nada Entonces ya se lo dieron A él De supervisor De la zona Del bajío De los bancos Y luego ya Como ya iba arriba Entonces Las empresas No quieren Pensionarlos Entonces Le dijeron Oye pues Usted Si sigue Trabajo Si quiere Sigue Trabajando Necesita Necesita Subir Mi licenciatura Dijo ¿Y cuándo? Dijo ¿Sale el domingo? No Dijo Si no aprendí Cuando estaba muchacho Pues ahora Ya cuando aprendo Dijo Ya el pensamiento Ya lo traigo En otras cosas Lo liquidaron Y Y se Fue Ahí en En salir Lo liquidaron Y no Está más o menos Tuvo dos Tuvo Tres muchachos Y Todos los Estudió Y una muchacha Estudió Y trabajaba En la En la Compañera De la leche Y Lala Era la que Negara El laboratorio La empresa Le pagaban bien Pero como ya La leche Que metían Para allá De aquí Torrón Ya nos la mandaron Ya la mandan Ya Embasada La sopor No Ahorita Tiene un salón De belleza Ahí Dale acá Don Ramiro A ver De que se acuerda Cuando estaba muchacho Este don Ramiro De que se acuerda Cuando usted estaba muchacho Cuando estaba joven De todo De todo Si Se acuerda Cuando 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 cortejaba Su esposa Y todo eso Antes de que se casara Algo Le gustaban Le gustaban Le gustaban las pitacochas Dice Mucho Si Pitacochas con alcohol Pepsi con alcohol Y que tal Y que tal La disfrutaba Bueno Se siente bonito Pero Pero otro día Se acuerda De las crudas Si Como no Si Son feas Son feas Está bueno Pero Muy feo Dicio Si Pues son feo Y no Hay 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 personas Que tienen Mucha tomada Está por pelear Si Están les veis Hasta con los compañeros Que andan por ellos Mucha tomada Y hay unos Que no Tienen Mucha tomada Bueno Ustedes Se fueron De aquí Si ¿Del 50? No De aquí Y yo salí El 81 El 83 De aquí De aquí El Ico Se fue En el 82 Se me hace Se fue el primero que yo Y después así Nosotros hermanos Fueron saliendo Poco a poco Ya cuando Morió mi mamá Ya es cuando se fueron Todos En el 90 En el 90 Si Claro Pues siempre 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 Ya tenía Muchos años Allá Si Tenemos allá Un Promedio De 30 años Digamos Si Otros un poquito Más Otros menos Y así Pero no No Olvidas La color No Pues es que En realidad Aquí Le digo yo Que aquí Es la capital Del mundo Pues sí ¿Verdad? ¿Usted qué opina Tomás? De que decimos Que es la capital del mundo No Entre la gente Hay Hay personas Diferentes En todo Yo tengo Un puñado Aquí Se crió Se crió A mí Me tocó Casado Y Estuvo aquí Y luego ya Se fue a trabajar Ahí Se lo llevó Pancho El cuadrado Se lo llevó Ahí Para Villunión Pancho El cuadrado Vivía Por esta calle Para allá Y luego Y luego Se lo llevaron Para allá Para México Y también Se fue él Y luego ya Tocó suerte Que se fue Y la señora La señora Era De Pues era Era de aquí La señora Y Y se fueron Y luego ya Como veo Se fue Para el otro lado Se fueron Para el otro lado Y Total Arreglamos Papeles Y Y luego Compré Ahí En México Ahí En En Orede de México Un terrenillo Hizo Una vecindad Chica Y Y Entonces Venía Con parte El cuadrado No Pues Ya no le gustaba Aquí muy bien Y Ya la última vez Que vino Llegó Ahí Con Un Cuñado Ya no le gustó Ya no quería comer Ni tomar agua De aquí Porque ya Se era año Y luego Fue para allá Y Alex Dijo No Empezó a llover Allá Él Allí Asistía En Tulsa Dijo Oigan Pues saben Que mi pueblo Tiene un rato Socojo Pues ahí La ponera Tiene un bajío No Dijo Allá No Dijo Tú Dijo Si tú eres De aquí De México Pues Tu pueblo Allá Mucho Pues Tonto Bastante Así 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 Vemos Muchas Personas Que Renegamos De nuestro Pueblo En veces Pero Nos da vergüenza Yo pienso Que no debería ser así Porque A pesar de todo Pues aquí Crecimos Aquí nacimos Aquí crecimos Natural Que saliendo Le puede cambiar La suerte Un poco Bien Y le puede Un poco Más Se la va Ripando Se la va Ripando Si yo le ayude Y se le cambia Pues Está bien Está bien Pero No No hacerla De tanto Relajo Y por ejemplo Cuando aquí Había los almacenes Grandes Por ejemplo De Don Jesús Hernández Todo eso Ellos ¿De dónde vinieron? ¿Usted no se acuerda? De la familia Hernández Don Jesús Hernández Pues No Pues Él 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 vino A Torreón A Torreón Y la El dinero Era una señora Que tenía la llevada Y fue con lo que Puso ahí El negocio Nomás que Le tocó Buen tiempo A él Si Yo me acuerdo Muy apenas De los Super almacenes De Don Jesús Hernández Que su hermana Cata Trabajo muchos años Ahí con él ¿Verdad? Sí Sí Trabajo mucho tiempo Hasta que Se enfermó Él Que ya Que ya no pudo Ya no pudo Sí No 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 Pues es que Le tocó buena suerte A él Que Pues era Era El negocio Y luego Pues 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 Para una parte Tuvo bien Porque Él Todo Nos ayudó A la gente Aquí Sí Sí Y Y luego En el tiempo La gente Pues era Muy pagadora Una vez Me platicó Una vez mi abuelito Que había habido Unos forajidos Por aquí Que Llevan la noche Y asaltaron el pueblo Ah Sí Pues Los robaron El 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 40 El 1940 Sí Me platicaba Que Fue el 1940 Que mi abuelito José Ángel Que si no hubiera sido Por mis tías Que le lloraron A los forajidos Que no lo mataran Que si Lo hubieran matado Algo así No sé Quienes eran mis tías Me imagino No Los robaron Los robaron Tres tiendas Ajá La Hernández La de los Morales Y la del árabe El árabe Allí Allí Sí Vía frente Con los alba Ah Ahí Donde Era Agustín Martínez Ahí Ahí era Ah Y Esa vez Mataron Al Al Antonio Morales Es que Llegaron Llegaron Allí A la tienda De De Pues Venía gente De aquí Bloquearon Bloquearon Las calles La que Leó a la escuela Allí con Don José En la isla Bloquearon Y luego Bloquearon Acá La iglesia Puros caballos Puros caballos Llegaron Allí con Los Morales Llegaron Luego Un chamaquillo Un chamaquillo Que están allí Fueron Y dijeron Al final Antonio Que Pues que Andaban Unos Unos desconocidos Allí Agarrando Agarrando Cosas De la tienda Y luego Se vino Al final Antonio Estaba muy Jóven Se vino Solo En la noche Oscuro Se vino Y luego Llegando Allí A la esquina De la casa Allí Don José Le pegaron Alquien Vive Y luego Él les dijo Antonio Morales No Pues Los 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 Mataron Ese hombre Aquí Jugaban Jugaban Al tiro Aquí Ayuntada La presidencia Y a mí Me tocó Vuelo Vuelo Tirado Y era Un tirador Con una botella Se la ponían A una distancia Y decía Bueno Quieren que la quebre O quieren que la tumbe Ajá No Si le decían Pues Quebrala Y le decían Túmbale Se pegaba abajo Y voltaba Para arriba Ay Sería muy bueno Para tirar Bueno Practicaba mucho Entonces Él les dijo Quién era Pues Los Lo aseguraron Sí Entonces Ya Ya Le quitaron Elrible Y luego Ya se vinieron Acá A la tienda No Se levantó Y Hubo San Bueno Sí Este Están Decían Que Que habían ido Alcanzar Los forajidos Por allá En la Palmito O la hacienda Santa Catalina Que por allá Los capturaron ¿Verdad? Los rurales No 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 Nomás Se agarraron Nomás Se agarraron Uno Como que Eran ahí De San Juan Y se apartaron Todos Y Puedan Madero Puedan Madero Puedan En la tarde Les digo Que había Ahí estaba Un caballín Silla Y había Un hombre Ahí Y Fue Ahí Lo agarraron Pero Venía gente De aquí Porque El arroyo Lo pasaron Ahí Por el Pantilón Sí Llevo agua Y lo pasaron Sí Sí Te vean Así No Platicaron La misma Historia Coincide Todo Lo que Platicó Mi abuelito Más o menos La misma Historia Todo Está La misma Versión Sí No Tiene Que Andar Que Conozca Sí Porque Si no Conoce No Pasa Sí El agua Tenía que Tenía que Haber andado Involucrada Gente de aquí Mismo Conocer Las entradas Y salidas Este Porque El arroyo Llevaba Agua Sí Y en aquel Tiempo Sí que Lle bajaba Mucha Agua Sí Mucha No Podían No Pasar A Caballos Sí No Aquí Pasaron Muchas Cosas ¿Qué más Recuerdos De que Hayan Pasado ¿Qué más Cosas? No Pues Este Aquí Cambió Mucho Ya Últimamente Porque Como El acostadero Estaba Macumunado Entonces Se Se repartió A los que Están Presentes Y todos Los que No Estuvieron Presentes Perdieron El acostadero Entonces Ese Otero Se vendió Pues ahí Lo negociaron Ahí Pero Al mismo Tiempo Con ese Dinero Del Terreno Ese Se Le dio Un arreglo Aquí a la Por la Un Se hizo El puente Ese La presidencia Se le dio La reparada Todas las Banquetas Los árboles Que no No querían Producir Dicieron Se emparejó Bien Por la Tierra Que Que no Le caigan Los árboles Y se Puso Los árboles Y Cambió Mucho Todo ¿Y en qué Hicieron La plaza? ¿No se acuerdan En qué Hicieron La plaza? Ahí está La fecha ¿De la Plaza? Ahí Está La fecha De la Fundación Y está La fecha De la Retocada Que se Debió Parece Que la Presidencia No Pero Yo digo Cuando 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 Dijeron Este terreno Esta es La plaza Municipal ¿Se acuerdan Más No sé Que No sería La plaza Si Lo que Es la Plaza No La plaza El terreno Se 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 Marcó Desde que Se Urbanizó Aquí Desde que Se trazaron Las calles La plaza Está casi En el centro Del pueblo En aquel Tiempo Hay Que Hay Parte Que No Se Ha Poblado Diciendo No Pues Está En el centro Un lado Tiene Ocho Manzana Y Poblado Tiene Siguete Y Un tal Pinder A ese Terreno Ese terreno Se dejó Para el mercado De la Colonia Nomás Que Pues Vinieron Hicieron Unas Bodegas Allí Unos Salones Pues ¿Quién sabe Cuál sería El fin? Yo no me di cuenta Cuál fue El principio Total Hicieron Ahí los Salones Y Luego Los Utilizaron En un Pinder Es Una Manzana Sí Antes De eso Ahí Era el campo De béisbol Ahí se Jugaba El béisbol Sí Era Campo Y luego Hicieron Salones Allí Y no Ya Entonces La 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 Presenta De La Solida Para La Familia Era Irene Méndez Entonces Donó Todo el Terreno Para Kinder Se Ahí está Dijo Y Oro Realmente Querían Hacer Un salón Para El Pueblo Y Este Víctor Reyes Lo Pusimos De Jefe Del Presionamiento Y Le dije Mira Y Hágalo No Pues Te Basta Mucha Experiencia Ah Fue Lo Hizo Por A Yo Ni He I A Ver La Loma Le Hizo Las Láminas Ayer Pues Un salón Para Para El Pueblo Como Lo Iba Hacer Allá Aquí Hay Terrenos Todavía Que Pueden Haber Comprado Hay Terreno Que Lo Vende Irene Méndez Lo Da Caro Pero Hay Dinero Para Comprarlo Pues Un salón Por E Una Persona De Si No Ahora Si Es Si Es Si Es 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 Pues Ahí Andamos Navegando Ahí Para Todos Los Que Se Necesita Ahí Para Los Deportinidades Se Andan Navegando Para Los Para Los Dinero Que Que Le Dan A Los Muchachos De 30 Más Igual Pues Oye No Es Que Hicieron 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 Salón Y Ahí Les Dan Oportunidades Y Juntas Y Y Nos Dan Ahí Los Centavos Es Que Nos Dan Pero Los Mexicanos Somos Muy Mañosos Ahora En el Último Pago Me Dijo Rocío Que Es La Que Se Encarga Que Le Botan Tres Sillas Tres Sillas Es Que Los Sacan Para Fuera No Hay Vigilancia Y Si El Caracas Le Pagan Gane Se Va Y La Deja Por Sagar Una Troca Y Dijo Tolano Dijo Las Van A Pagar O Las Vuelven Como Quiero Dijo Son Muy Agustivos Cuánto Vale Unas Sillas De Esos Y Todo Eso Los Jóvenes No Saben Todo Lo Jóvenes No Saben Todo Lo Que Se Ha Pasado Para Para Que Lleguen A Tener Esos Centros De Estudios Todo Lo Que Se Ha Luchado Desde Cuántos Años Cuando Hice la Secundaria Cuando Vimos Tres 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 Días Yo Y Ricardo Rivas Con Los Tractores Desmontando Tres Días Y No Hubo En Tres Días No Se Arrimó Nadie El Único Que Se Arrimó A Ayudarnos Fue Juan Mercado Nosotros Nosotros Pusimos Los Tractores Y Desmontamos Ahí Está El Campo Ahí Está La Preparatoria Todo Eso Y Luego Salió Mucha Leña Pero Había Mucho Mundo Y Luego Un Día Dijo La Mujer Me Espera Una Gorda Dios No Dijo Que No Hay Leña Dijo Ya No Había Nada Ya Le habían Hecho La Leña Y No Ahorita Está Muy Bien La Secundaria Y La Secundaria Esa No Es por Nada Pero Está Un Profesor De Oaxaca Y Es Muy Estrito Y Los Muchachos Ahí De Secundaria Están Sacando Primer Lugras A Invitores Eso Es un Orgullo Para Y Luego Ya Se Hizo La Preparatoria Y No Han Salido Buen Resultado No Más Que Este Año Hay En la Preparatoria De Los Alumnos Ya No Aprenden Por Estar Con El Celular Vamos A Terminar Con Esta Grabación Este Usted Que Consejo Le Daría A Los Jóvenes No Pues Que Estudien Para Que Salgan Adelante Si Si Tienen La Oportunidad De Estudiar Pues Que Aprovechen Y Luego Ahorita Los Becan Desde 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 Píner Hasta Preparatoria Y Más Arriba Y Luego Ya De Ya De Preparatoria Para Adelante Ya Les Dan Un Buen Aperio Le Estaban Dando Cinco Mil Pesos Era Cada Dos Meses O Tres Meses Una Veca Dijo Este Desarrollo Que Les Iban A 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 Vivir Para Que Lleguen A Longevidad Que Ustedes Tienen Ahora No Pues Este Pues Que No Hagan Ningún Vicio Porque El Vicio Destruye Al Joven Y Aquel Joven Va Destruyendo A Otros Los Otros Es Es Como Un Cáncer ¿Verdad? En La Sociedad Se Puede Decir Así Entonces Este Este No Salen Adelante Pero Hay Tantas Personas Dedicadas A A La Maldad Al Robo A Delinquir A Delinquir Cosas Muy Contrarias Muy Sencilla Pero Muy Contrarias Que Los Padres De Familia No Pueden Es Una Es 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 Una Cosa Muy Difícil Que Ya Los Padres No Pueden Con La Familia Oye Cómo Va a ser Posible Que Un Más Joven Fuma Toma Y Los Epilón Se Droga Ahorita En La Escuela Hay Mucha Droga Eh Por Eso Este Los Jóvenes En Vez De Estudiar Se Tiran Al Vicio Porque Es Más Fácil No Hay Que Andar Más Tranquilo Ahorita No Estudia El Que No Quiere La Oportunidades Están Ahí Este Está La Vida Muy Fácil Antes Era Un Sacrificio Todo Los Párez No Tenían Dinero O No Había Las Facilidades Que Bueno Pues Ahí En pocas Palabras Yo pienso Que Lo Que Quiso Decir Don Ramírez Aquí Don Tomás No Pues Es Que Es Que En Antes Que Iban a Victoria Era un Peligro Este Muchacho Se Escapó De Morir Este Rodolfo Iban En El Autobús Iban De Raí Y Se Quemó El Traile Y El Chufé Se Se Quemó El Traile Y Luego Iban De Raí Ahí Era Un Muchacho Pancho García Donde Pancho García Se Morir Ya Lo Que Toca Este Se Subió Primero Y El Otro Lo Fue A Tirones No Dijo En Medio Y Lo Bajo Y Se Fue En La Orilla Los Pasajeros Lo Sacaron A Este Vamos A Gracias Aquí A Don Tomás Y Don Ramiro Por Haber Aceptado Platicar Con Nosotros Y Para Nosotros Es Un Placer Es Un Placer Estar Aquí Con Ustedes Y Que Nos Hayan Platicado Un Poquito De Lo Que Ustedes Vivieron Es Es Que Es Que Ahorita No Es Con Nada Pero Aquí El Pueblo Está Más O Menos Pues Muy Diferente En Es Palabras Ya Vieron La Escuela Últimamente Si Está Muy Diferente Ahora Ahora Que Las Escuelas Igual Y Todo Ahí El Centro De Salud Está Muy Diferente Muy Bien Más Moderno Todo Y Y No Pues Ahí El Centro De Salud Yo anduve Ahí En Medio De La Danza Y Yo Arreglé La Escritura No Tiene Escritura Y Cuando Ahora Que Se Obreció Iban A Arreglar Y Carían Una Copia De Escritura Y Me Fueron A Preguntar Me Contaba Dice Allí Está La Presidencia La Original Dije Yo Tengo Una Copia Pues No Ya Fueron Y La Vieron Enrique Soto Y Luego Ya Fueron Con Enrique Y Llevan La Policía Que Para Que La Escritura En Nombre De Dijo No Llevan La Bien Y Lo Trae La Policía Me Llevan O Los Llevo No Pues Dice Allí En Escritura Muy Claro Está Notariada Dice Muy Claro Que Él Prima La Escritura Como Autoridad Del Pueblo Autorizada Para Centro De Salud De La Comunidad De La Colonia Jesús Agustín Castro Y Ellos Cree Que Él Era El Dueño No Ajá Ramiro Firmó Como Testigo Ricardo Rivas Ah Pues Yo Pienso Que Yo A lo Poco Que Sé Don Tomás Usted Siempre Ha Estado Involucrado En Actividades Que Conciernen Al Pueblo La Comunidad Desde Que Yo Tengo Me Acuerdo Siempre Con La Iglesia Con Cosas De Obras Públicas A Mí Y A Otros Tres Manos Tocaron Atrás De La Cantera Ahí Para Arco De La Iglesia Estaba El Padre Abundio Nájera Y Fuimos Y Tocimos La Piedra Y Llegamos Y Luego Fui La Vivo Digo Está Muy Buena Digo Que Descarguen Vienen Para Dentro Pues Todos Andamos En La Quinta Dijimos A Ver Si Nos Damos 100 Pesos Dijo Oigan La Piedra Está Muy Buena Pero Es La Que Necesitamos Es Piedra Grande Para Largo Y Dijo A Jesús Alvarado Un Primo Mío Y Dijo Vamos Entonces Dijo El Padre Dijo Yo Voy Con Ustedes Nomás Díganme A Que Hora O No Dijimos Vamos O No Ya Fuimos A A Las 6 De La Mañana Y Lo Levantamos Usaba Una Gabardina Ya Nos Fuimos Allá Al Cerro Y Dijo Si Traen Si Van A Asayunar Prendan La Huguera Y Si Traen Cuñas Arrimelas Y Para Las Pierras Las Pierras Como Estas Las Las Rajaba Así En La Cantera Y Tienen La Cuña No Estaba Así Tenía Miedo No Dijo No No La Mueva Porque Le Pego Luego ¿Cómo Le Agarro? Volte La Mano Así Y Así Y Ya Nomás Se Agarró La Cuña Y Le Sálte La A Media Vuelta A Media Vuelta Le Pegaba No Y Yo Había Andado Trabajando En El Puente De De La Carretera Y Andaba Un Zapata Y Y Andaba En El Camión El Jefe De Los Peones Y Luego Ya Llegamos A La Esparceña Trae Las Pierras Para El Puente Dijo Mira Ya Tú Nopal Llévate Este Adame Esta Cuchita Y Tráete Unas Dos Pencas Y Luego Ya La Traje Y La Rájamos Y La Pusimos El Tablón Y La Penca Cuando Mojada Abajo Y Echaba Ese Padre Era Un Padre Muy Raro Acaba La Misada Que Si Vaya Les Tiene Prende A Tupuro Y Luego Una Vaya Nos Trajimos Peñón A El Y A Don David González En Un Carrito Veníamos Yo Y Mi papá No Este Este Don David El Doña Hermilda Doña Hermelinda Doña Hermelinda Ok Allí Salió Van Para La Con Dén Un Ride O No Ya Me Echaron A Ví Para Atrás Y Ya En El Carrillo Estén Haciendo Ya Se Nos Metió El Sol En El Monte Y Luego Dijo Hijo Dame Mi Bolsa Que Vaya Atrás O Yo Le Metí Así Los Dedos Ni La Movi Siquiera Dijo Dios Tan Pesado No Ya La Agarré Con La Ya La Puso Aquí Y Luego Ya Se Persinó Y Luego Ya Dijo Pues Este Cristo Que Traigo Aquí Es Para Los Hijos De Dios Y Lo Saco La 45 Encajó Aquí Enfrente Este Es Para Los Hijos Del Diablo Ahora Si Vámonos Pero Muy Rá Bueno De Ahí Peñón A La Fábrica Si Me Amargó A Hacer Miso Pero Si En Pistola Iba A Caballo En Pistola Cuando Andan Trajando Allí En Inglaterra Iban A Comer Los Peones Y Él Les Hacía Mesta Para Cuando Llegar Que No Perdían Tío Muy Trabajador Y Fue El Padre ¿Cómo Se Llamaba El Padre Ese Fue El Piso Las Padres Del Templo ¿Cómo Se Llamaba Ese Padre Abun Abun Nájera Abun Abun Nájera Nomás Que Tenía Un hermano Que Era Creo Ganadero Por la Palabra De Jalisco Y falleció Y luego se fue Para allá Se le Carga Un Negocio Ya No Supo Nájera Pero Ahí Duró El Templo Mucho Tiempo Sin 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 Una vez Yo andaba Allí En Medio Y Hicimos Una Charreada Y Se Fue Nos Fue Bien Invitamos Todos Los Los Que Vinieran Y Y Les Cobramos Una Cota De 100 Pesos Si No Le Montando Un Becer No Pues Juntamos Con Unos 15 Mil Pesos Y Lo Que Cobramos Con Unos Más De 20 Mil Pesos Y Estaba Eugenio Rincon Aquí En La Comisión De La Especialidad Ahí En Frente De Iglesia Y Nos Se Dimos A Él De De Iglesia No Después Salió Que Se Había Dado El Final Manuel De Jesús Y Puras Mentiras Se Los Clavó Él No Dijo No Dijo No Necesito Dinero Así Dijo Y De Iglesia Menos Dijo No Que Ha Habido Fin De Toda Dicen Una vez Bueno Mi abuelita Dijo Mi abuelita Margarita Chávez La mamá Mi mamá Dijo Ella Que El papá De Ella Había Donado Terreno Para La Iglesia Pero No 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 Se 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 Margarita Chávez Y Don Jesús Rodríguez Ella Era Esposa De Jesús Rodríguez Ella Me Dijo Este Terreno De La Iglesia Mi papá Lo Donó Para La Iglesia Pero No Se Si Es Verdad Y Quería Ver Si Usted No Confirmaba Eso Terreno Era De De Un Mentau De Echar Neuvar No Yo Creo Que El Papá De Donado Sí Y Luego Y Luego Como Que No Hay Una Orilla Y La Quería Hernández No 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 Se Le De Hernández Si El Terreno Lo Vean Donado Todo El Cuarto De Manzana Si Un Cuarto De Manzana Dijo Que Todo Que Es La Casa Del Padre La Iglesia Pero No Se 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 Quiere El Papá De Chano Ibarra No El Papá De Chano Ibarra ¿No? ¿Cómo Se Llamaba? Alberto Creo Alberto Ibarra Algo así Papá Chano ¿Era el Papá De Ella O El Abuelo De Ella De Mi Abuelita Pero Margarita Esa era Familia Grande Si Allí Vivían Los Rodríguez Allí Y Acá Y Allí Enfrente Eran Rodríguez También Fidel Rodríguez Y Acá Fidel Rodríguez Era Fidel Se Fidel Rodríguez Eran Músicos Los Músicos No Eran Eran Grandes Yo no los conocí Pero lo que le estoy diciendo yo Que más o menos Es un poquito Porque Las prácticas que tengo Con gente mayores Así como usted Que me dicen Pero En realidad Yo estoy muy joven Para conocer No Fueron famosos Los músicos Eran Digo que soy muy joven Ya casi los alcanzo ¿Verdad? Fueron famosos Los músicos Si Pues No más que Pues todo tiene Su Ahorita En la actualidad Hay un descendiente De ellos Que es futbolista Él anduvo En el El equipo De Pachuca Se pedía Serrano Pero El descendiente De estos Rodríguez Serrano Rodríguez No es que Se pedía Él jugó Está jugando Fútbol profesional Ellos viven En Sinaloa Y no sé Si el muchacho Es de No Pues ahí En la música Se descompuso Cuando El Bueno El Eco Era músico Era chupero De Raúl Rodríguez Y luego Iban Iban para Torreónico Que Los volteó Y luego Se golpeó Y luego Cuando ya Se desorganizaban Los músicos Se desanivelaron Pues Se controlaron Y luego Y luego Carlos Rodríguez Se gastó Con un hermano De los Martínez Y Y Tenera Músico Y luego Salieron La dejó Y los Martínez Lo querían matar Y ya se fue Y si acabó Acabó Los músicos No Pues Todo tiene Su principio Y tiene Su fin Sí Bueno Bueno Pues Aquí Vamos a Despedirnos De Don Tomás ¿Quieres mandar Saludos A alguien? No Pues A todos Sus hermanos A todos Mis hermanos Gracias De su parte De ellos A todos Sus hermanos Y hermanos Que vienen Gracias Pues Son muchísimas A la familia Suya Que esté por ahí Que tiene mucho Tiempo Que no ve Tiene familiares Usted que tiene Mucho tiempo Que no mira No Pues Si Todos Nos procuran La familia Esa que quedó Viuda Aquí Tuve Esta semana Con nosotros Ah Ok Usted Ramiro Quiere enviar Saludos A alguien Pues A todos De aquí A todos Los de la Colón De Calcio Y que estén Vivos Sí No crean Una hermana De él Tiene Monterrey En esta Es la mayor Ha fallado Mucha gente Sí Todos Los conocidos Viejos Suyos Ya no viven Sí Ya todos Se acabaron Sí Bueno pues Ahí quedaron Esta pequeña Plática Aquí con los señores Alvarado Que gracias a Dios Todos los conservo Con salud Y bueno Ojalá que el año Que entra Por aquí Nos miremos De vuelta Yo les dé Saludos A los dos Y a sus familias Ok Fue un placer Haber platicado Con la gente Que va dejando Historia A nuestro pueblo Saludos A toda la raza De Castro Donde quiera Que se encuentren Hasta el próximo Saludos